Aquí estamos en la parte de atrás del barco del Carnival Cruise, nuevamente estamos con rumbo a Jamaica. Allá viene el sol, de allá no se va a mirar. Esa es la parte de atrás del barco, como pueden mirar en el agua, es la única parte donde hay cambio de agua, del color del agua, aquí en la parte de atrás. Aquí hay unos, esta es la rueda pequeña, esta no es la más grande, aquí hay unos jacuzzis también, uno en cada lado. Mañana nos vamos a meter, ahorita está un poco frío todavía. Puede que el barco está bien organizado, hemos ido a uno de allá de Hawái, pero es la primera vez que venimos a este. Vamos a acercar a ver que podemos mirar, ok. A ver si nos sale una vieja descarada en un puro bikini. Qué pecado. Ahí está una. A ver. Y con el sol no puedo mirar.